Muy buenas a todos, locos, ya nada, y bienvenidos aquí a sábado de DDLC, lo hice DDLC hasta hoy, que es sábado, por lo de Halloween y todas esas cosas, también porque tuve gripe, 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 mi cojones, me he drogado. Vamos a cargar el juego una santa mente de vez, y estábamos, si mal no recordamos, después de hornear pasteles con Natsuki, y estamos aquí después de que también estuvimos también, no sé si hace unos, no fue antes o fue después, en plan que estuvimos hablando con nuestra amiga Sayori y la depresiva, y bueno, vamos a seguir con la historia, porque es que si no me enrollo, no sé, como Madrid Zombie, que por cierto Madrid Zombie, hay una nueva actualización, el episodio 4 ya está disponible, pues haré Madrid Zombie cuando esté el episodio 5, ya sé que ha habido una actualización, por si alguien se pregunta, estaré en plan, haré una nueva publicación, o sea, de Madrid Zombie cuando esté disponible el episodio 5, de Bruno Piqué. Así que bueno, sigamos con la historia, I thought you didn't want to come over today, que ya que no ibas a salir hoy, en plan, por la calle, ya que estás mal, eso sí, salí ahí con ropa de calle, en plan, así, bueno, he intentado estar en mi habitación tranquilamente, haciendo mi pajas, lo normal, my imagination was being really mean to me, que mi imaginación es muy cruel, en ese sentido, conmigo, So, I had to come here and see it for myself, así que, quería venir aquí, y verlo por mí misma, ver el qué, What are you talking about, what are you talking about, Sayori, you know, how much fun you were having with Natsuki, que te han divertido, en plan, que también estaba, estarías con Natsuki, en serio, How close you got to her, en plan, y cuán cercano te has vuelto con ella, me hace realmente feliz, porque estás con una lágrima en los ojos, unas lágrimas en los ojos, Sayori, no me intentes engañar, si es que, bueno, no te intentes engañar, mejor dicho, porque te estás engañando a ti misma, That you made such good friends, Dice un lan como, has hecho buenos amigos, eh, eso es lo único que me importa, lágrimas empiezan a caer por la cara, por las mejillas de Sayori, That's all that matters to me, Estás a punto de romperte, Sayori, me estás haciendo, me estás haciendo daño, eh, Estás, literalmente, en plan, haciéndome pensar que realmente es culpa mía, ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera, Manuel? No sé si es bueno, en plan, que es, está bien para ti, es que es feliz para ti, ¿Por qué, en plan, tengo que sentirme de que mi corazón me va a partirse por la mitad? Me duele mucho, todo me duele mucho, Esto sería mucho mejor si solamente desapareciera, Sayori, no digas eso, Es verdad, Manuel, Y si no estuviera aquí, Tú no estarías perdiendo tu simpatía, Tu tiempo, en perder tu simpatía conmigo, En plan, En plan, no tendrías que estar aguantando que sea, Orgullosa o, como se diga, egoísta, coño, Mónica estaba en lo correcto, Eso ya sería, ¿Mónica? ¿Mónica estuvo hablando contigo? Sayori, What I said before is true, Lo que he dicho antes es verdad, Es mi verdad, No voy a hacer que te sientas mal, Vas a tener que seguir continuando, Vas a tener que seguir adelante, No vas a tomar una mala decisión, Por el hecho de que estés triste, Hablando de tu lucho, Esta es la importancia, Tu mente está haciendo que sea, Bueno, Básicamente, Que tu mente te está haciendo dar vueltas, No dejes que tu mente te dé más vueltas, De las que te da, Bájate de la noria, Coño, Yo estaba dando vueltas, Igualmente, Por la noria, Por una cosa que me sucedió, El lunes, Si más no recuerdo, O el martes, Fue el, No, Fue el martes, Se me rompió la pantalla del teléfono móvil, Y lo tuve que, Bueno, Cambié a otro móvil, Que ya tenía, Antiguo, Bueno, No antiguo, Lo tenía mi padre, Y estaba, Yo medio depresivo, Es muy difícil salir de la noria, Ni siquiera pude dormir, El miércoles, No dormía absolutamente nada, Los que seáis de Twitter, Y los que estéis en Twitter, Más o menos, Lo sabréis, Claro, Que no me sigan en Twitter, Pues hombre, No tiene ni puta idea, De a veces, De las cosas que digo en Twitter, Claro, Haceros Twitter, Coño, Es algo que me hace feliz, Es algo que realmente me hace feliz, Es algo que no me haría nada, For anything else, Es algo que tendría que intentar, No hacerlo más, No intentar hacer preocuparte, Supongo, En plan, So even it takes, An entire lifetime, No importa en plan, Que tenga que estar, Magalizando mi, Tiempo vital, No es como si me fuera a morir, O algo así, Pero, Es que simplemente eres mi amiga, Estamos ahí, Para las cosas, Buenas y malas, Los amigos, Son los que realmente están, Para las cosas, Que te suceden bien, Están ahí, Para los proyectos, Que te salen bien, Tanto como para los errores, Que te salen, Eso es un amigo, I'm going to be your side, And you don't feel, Any more pain, O sea, Voy a estar a tu lado, Siempre, Inclusive, Si no sintieras, Más dolor, Con tal, De hecho, De que no sientas dolor, Voy a estar contigo, But looks away, En plan, Mira hacia un lado, I put a hand on her shoulder, Se pongo así, Una mano sobre su hombro, Para hacer, Tranquila, Estoy aquí, I'm scared, Manuel, Estoy asustada, Manuel, Estoy realmente asustada, De que estás asustada, Sayori, Estoy asustada de, That I might, Like you more, Than you like me, De que, Ojalá me gustara, Yo, Yo, Más, De lo que yo, Te gusto, O que no te gustara, Más de lo que, A mí, De lo que realmente me gustas, No sé si es lo que quiere decir, Sinceramente, No me acuerdo, Sayori, It's true, Isn't it? I was weak, And started to like, You too much, O sea, Soy demasiado débil, Empezaba a, A estar por ti, En plan, Mucho, I did this, To myself, He hecho esto por mí misma, Manuel, I love you so much, That I want to die, O sea, Te quiero tanto, Que quisiera morir, That's how I feel, Eso es como me siento, Y, Y, Basta, Sayori, No quiero, Verte en plan, Dañada, Así, Nunca más, En plan, I slide my hand down, Sayori, Squeeze her hand, On my own, O sea, Que veo que sujeto sus manos, En plan, Por mí mismo, Do you remember how I say, I always, Know what's, Best for you, ¿Te acuerdas en plan, Cuando te dije que, En plan, Siempre, Que era lo mejor, Que para ti, Do you still believe in me, Todavía, Crees en mi, Eh, En esas circunstancias, Sayori, Siente, Even, If you, Don't understand, All your, Own feelings, Incluso, No entenderas, Todos tus sentimientos, And know what you need, The most right now, Say, Que es lo que necesitas, Más, Ahora mismo, Una bracita, And that's, What I'm going to give to you, Eh, Y eso es lo que, Te voy a dar a ti, Y eso es lo que, Te voy a dar a ti, Lo siento, Pero, Yo, Ayer y la veo, Más como una amiga, Esto, La veo así, Sé como, Acabar todo esto, Vamos a acabar todos, Hang in a round, Quien entienda inglés, Lo entenderá, Eh, Pero, Eso es la verdad, Mmm, Y es que, No puedes decir a una persona, En plan, Una mentira, En plan, Decir a alguien, Que amas, Aunque no le ames, Si realmente no le amas, En plan, En el sentido de amor, No, No puedes decir, Que le amas, Incluso, Si quieres hacer, Que se sienta mejor, Porque esa persona, Se puede, Eh, Bueno, Es que, Es peor para ti, Y también para él, No es amor, Es lo peor, De todo, Que puedas realmente hacer, La peor decisión, Que puedas realmente hacer, Es decir, Alguien, Que no quieres, En plan, Amor, Amor, No como amistad, En el sentido de amor, Amor, De noviazgo, De algo, Más, Que amistad, No puedes decir, En plan, Te quiero, Cuando realmente, Esas palabras, No surgen, Del alma, No se si me entendéis, Bueno, Del alma, Si existe el alma, O lo que conocemos, Como alma, Vale, Que va muy bonito, En plan, No digáis, En plan, Si no sale del alma, Pero bueno, Si no sale del corazón, Si no sale de, De vuestra put, Ni etera cabeza, Como queráis llamarlo, Yo que se, En plan, Yo que se, Yo no se si existe el alma, No, Tenemos un concepto de alma, Bueno, Ya hablaré de eso, En otro video, Coyo, Vale, Vale, Dejar liarte con opiniones, En plan, Muy, Muy liosas, ¿Quieres un video así? Pues, Décimelo en los comentarios, Coyo, You always be my first friend, Una base a ser siempre, Mi mejor amiga, What you need most, Is for things, To be like you, They've always been, O sea, Monica told me the truth, She told me, How much happier, You seem, After I joined the club, Ella me dijo, Lo tan feliz que estabas, En plan, Cuando me uní en el club, I know you're strongly, With some really difficult feelings, Right now, Sé que estás teniendo, Las grandes dificultades, De tus sentimientos, Ahora mismo, Perro, Please trust me, That I know, What's best, And, What will make you happy, In the end, O sea, Sé que es lo que podría, Para sí, Serte mejor, Y lo que podría, Serte, A ti, Feliz, Al final, Te prometo, De que voy a ayudarte, Sea como sea, La manera en la que, Vuelvas a ser como eras, Lo que fuiste, Lo que serás, Sí, Sajiri, En plan, Fuerza, To, Creo que fuerza una sonrisa, En plan, Con una increíble, De expresión dolorosa, Is, What I feel like, To get, Strabble in the chest, O sea, Estar, Como si, Me hubieran clavado, Una estaca en el pecho, Sajiri, Escribe un poema sobre esto, Sería haber, Escrito un poema, Sobre esto, Sajiri, It's ok, This is just my punishment, Remember, That's solo mi castigo, Recuerdas, Por ser egoísta, Por favor, Por favor, No te preocupes más, De mis estúpidos sentimientos, Sé que, Dices lo correcto, Sé, En plan, Que todo este tiempo, De que no he sido feliz, En plan, De ma, No me ha traído paz, That's why I came here, Por lo que he venido aquí, Eso es en plan, La respuesta, Que necesitaba, A lo mejor oír, Y la otra cosa, Siempre ha sido, De esa manera, Just want, To go back, To the way I was, En plan, Solo quisiera, En plan, Ir al camino, Donde fui, Pero, No puedo hacerlo ahora, You really do, Do know, Me matter than anyone, Manuel, Me conoces más que nadie, De Manuel, I will trust you, With anything, I'm going to trust you, I'm going to trust you, I'm going to trust you, Whatever it is, So, So you smile finally breaks, So you smile finally breaks, So you smile, In a little broken way, All of a sudden, She turns around, And drops into her knees, In plan, Ah, Placing her head, With both hands, She screams as loudly, As sickan, Si, Como que grita, Pasa en plan, Como en shock, Estoy un poco en shock, En plan, Por la reacción, Y Sayori, En plan, Looks over his shoulder, Mira mira sobre su hombro, No sé si corro con, No sé si en plan, O se va, O no sé, En plan, En plan, Cuando mira así, De reojo, Con una sonrisa, Débil, Así que antes de que me vuelva, Y se corre, Sayori, Y corre, Mejor dicho, No se corre, El inglés es muy complicado, Vale, No me, No he tenido traducion, Vale, I left, I left, I left, Standing, In the front of my house, Estoy estando aquí, En el frente de esta, De mi casa, Why am I feeling so horrible, Pobre tis, En plan, Por qué me siento tan mal, Por qué me siento tan culpable, Pues eso, No hay nada más que, Pueda hacer, Que pueda realizar, Solo tengo la posibilidad, De, Soportar a Sayori, Sus pensamientos, Sus dolores, Sus pensamientos, Sus sentimientos, Lo que necesita, Para que le ayude, Eso es, Para darle esa paz, Que ella desea, But I'm having as much trouble, Understanding Sayori, Feeling as, Si, Lancing el problema, Que tienes a Sayori, Como se siente, O sea, Que se como se siente, Y se hay problemas, Los problemas que está, Confrontando su mente, Pero, Lo único que puedo hacer, Es confortarla, Lo único que puedo, Es, Darle una mano, En el hombro, Para que sepa que estoy aquí, Me sigo preguntando, Que si hubiera contestado, La otra cosa, O no hubiera sucedido, Lo mismo, Pero no importa, Eso es, Debería haber hecho otra cosa, Algo más, O algo diferente, Y ahora, Esta fruta, Continuará a plagar, Hasta que, Que esto va a ser una plaga, En plan, Me va a estar dando vueltas, Hasta el fin de navidad, Y I'm going to give it to me, Everything I cost, Voy a darla, Todo lo que más necesita, Lo que más tenga, Charimlan, Will always be, My third friend, Si va a ser siendo mi mejor amiga, A mi, Como mi, My partner, Mi compañero, A mi, Mi hermana, I will do, Whatever it takes, To put a smile, On her face every day, Va a hacer lo que sea, Cualquier puñetera cosa, Para poner una pequeña sonrisa, En su cara, Todos los malditos días, Mataré, Por ella, Es el día del festival, All of all days, I expect this to be the one, Where I've been walking, To school with Sayori, No expectant de en blad, Siempre he ido de la escuela con Sayori, Pero Sayori, No contesta el teléfono, Considero básicamente ir a su casa, Para despertarla, Pero decido de que, Ya es demasiado, Meanwhile, In la Nueva Universe, The preparation for the band, Should be in an hour y complete, Si las preparaciones del evento, Ya deben de estar completas, He manejado para, Hacer las capes, Por mi mismo, Teniendo cuidado, Los dos caminos, Y Natsuki, Is already testing, A storm, But I can't respond, Saying to, My hands being full, Si me estaba testereando, Pero como no podía responder, Si porque tenía las manos llenas, Asi que, Probablemente, Feel the same way, As Natsuki, In plan about the band, Si no, And then me estoy sintiendo, In plan, Muy entusiasmado, Para el evento, I'm more excited, For it to be over, So I can spend time, With Sayori, And Natsuki, At the festival, Estoy bastante excitado, Por pasar, Magastare, Aquí el tiempo, Con Sayori y Natsuki, En el festival, But knowing, Monika, I'm sure the event, Will be great too, O sea, Conociendo a Monika, Sé que el evento, Va a ser, Grandioso, You're the first one here, Es el primero aquí, Gracias por, Llegar pronto, That's funny, And so, At last, Yuri, Would be here by now, O sea, Quería que Yuri, Iba a llegar antes que, Que tú, Normalmente, Monika, Parece en plan, Estar muy alegre, Ahí en el escritorio, En su, En la clase, Ahí tranquilamente, Sentada, Que está muy guapa, Por cierto, Cariño, They must be the ones, Que esa que ha preparado, Todos los poemas, En la performa, En el, Al final, I found a random poem online, That's what Monika would like, In two minutes, Si que, Encuentro un poema, Así, Random, Básicamente, Es, En plan, De que seguramente Monika, Le gustaría, So that's the one, I will be performing, I'm surprised you didn't bring Sayori with you, Tengo la idea que no hayas venido aquí con Sayori, Yeah, Si, I was sleeping, Si, Soguramente, Se habrá quedado dormida otra vez, That dummy, Just speaking, La estúpida, Do you think that, That on day, This important, She tried a little harder, Ya sabes que en esos, Es bastante, Esos días importantes, Seguramente, Ha intentado lo mejor, Lo más duro que ha podido, I said that, But suddenly, Reminded that, What Sayori told me yesterday, O sea, Digo eso, Pero recuerdo, De que Sayori, Me dijo otra cosa ayer, I feel awful, Como me siento, En plan mal, And not nearly, That simple for her, I only say, Because it's the way, I'm used to think, Es lo que solía pensar, Pero, Maybe I should, Have gone to, Wife her up, After all, Pero debería haber, Ido, En plan, A levantarla, Después de todo, Jajaja, You should take a little responsibility, For her, Manuel, Y ya has cogido, Un poco de responsabilidad, Por ella, Manuel, Me refiero, Desperadamente a, After you, Exchained, With her yesterday, De que se estaba, Hablando con ella ayer, You kind of, Left, Her hanging, This morning, You know, ¿Cómo? Exchained, Monica, You know, About that, A veces, Es un plan, De lo que está, Va pasando con, Sayori, Claro que lo sé, Soy la presidenta del club, Después de todo, Y también, Rompo paredes, I stammered, Embraced, ¿Te ha dicho, Sayori tan rápidamente? ¿Cómo realmente se siente? En plan, Literalmente, También, Básicamente, Te ha dicho su confesión, Yo realmente, Algo asusto un poco, ¿Eh? But the only one, Who knows what's the best, For ever, Quizás sea el único, Que sepa, What's the best for her, ¿Verdad? Yes, You don't know, The whole story at all, So, No sabes la historia, Completa y el todo, Así que, No te preocupes, Realmente, Know a lot, More than you think, De que solamente, Sé, Más de lo que tú piensas, ¿Eh? Monica, Has been as friendly as usual, O sea, Siendo he sido muy, Amistosa, Como usualmente, Pero por alguna razón, Me siento con un poco de, Con una, No sé, Como si estuviera, Sabiendo, Que hay algo malo, Que vaya a pasar, No sé como se dice, En español, Hey, Do you want to check, Out the pamphlet, ¿Quieres comprobar, Los pamphletos? They came out, Really nice, Yeah, Sure, El raw one, Of the pamphlet, Laid out of the desk, Si, Que está dejado, Por encima del escritorio, Oye, They really did, Something like this, Will definitely, Helping people, Take the club, More seriously, Estas cosas, En plan, Definitivamente, Van a ayudar a más, A las personas, A coger este club, Más seriamente, Yeah, I thought so much, And, Pienso lo mismo, Eh, Cojo si las páginas, Todos, Poemas de los miembros, Están, Eh, Cologados, En todo el panfleto, En todo el lugar, Giving in the most, Profesional film, Con un toque más profesional, Reconozco los poemas, De Yuri y Natsuki, From the ones, They performed, During out of practice, What is this, O sea, Cojo como un poema, En Sayori, Es diferente, De los otros, Que he visto, It's one, That I haven't read before, Es uno, Que no he leído antes, Y vamos, A leerlo, No tiene muchas traducciones, Get out of my head, 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 Fuera de mi cabeza, Fuera de mi cabeza, Fuera de mi cabeza, Fuera de mi cabeza, Pero el poema nunca se termina, solo para de moverse ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nada Este poema realmente es diferente a los que hacen a Sayori Mucho más diferente Pero mucho más que eso He cambiado mi pensamiento Voy a ver a Sayori ¿Ah? Ok, bien No tardes mucho ¿Vale? Salgo de clases No te pierdas O ten cuidado No te caigas ¿Qué pensaste? En plan que estaba pensando I should have tried a little bit harder for Sayori It's not a big deal To at least wait for her O have her wake up O sea, no es como si un trato o así Que tenga que levantarla O algo así Incluso el mismo gesto En plan de estar yendo de la escuela Hacia donde está En plan realmente la hacía a ella feliz En plan Pero que... I told her yesterday That things will be the same O sea, de que le dije que las cosas Iban a ser como antes Que va a sentirse bien Eso es lo que necesita Es lo único que puedo darle a ella Es lo único que quiero por ella O sea, voy a casa de Sayori Llamose la puerta I don't expect an answer O sea, no encuentro ninguna respuesta Así que la llamo, pues sí, al teléfono Pero tampoco... Así que como ayer en plan Abro la puerta por mi mismo Y entro Y lanza a Sayori Y... Parece en plan Estar muy... Profundamente dormida I swallow Como así suspiro I can't believe I ended up Doing this after all O sea, no me esperaba hacer esto Waking her up In her own house O sea, despertarla En su propia casa O sea, isn't that more like Something a boyfriend would do No es algo de lo que un novio haría De todas maneras I just feel right Outside Sayori room I knock on her door O sea, le damos en su puerta Sayori Por favor, despierta Bueno... Levanta, estúpida No hay respuesta No quiero literalmente En plan Abrir la habitación Así como así Es que no hay respuesta Es kind of a bridge of privacy O sea, no es como entrar En la privacidad Entrar en un sitio Donde no tienes permiso She really leaves me no chose No me está dejando muchas opciones Así que gentilmente abro la puerta Que bonito What the hell Que cojones Esto es una pesadilla Tiene que serlo Esto no es real There is no way this can be real Esto no puede ser real Sayori Wouldn't do this No haría esto, Sayori Everything was normal Into a few days ago Todo era normal Unos días antes That's why I can't believe What my eyes are showing me No puedo creer lo que está realmente pasando I surprise the urge to vomit Intento en plan no vomitar Solo ayer La dije a Sayori En plan de que Iba a ser como antes I would be there for her De que iba a estar ahí por ella La dije en plan de que sabía de que era La mejor What's better De que es lo que era la mejor And that everything will be ok De que todo iba a salir bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué haría esto? ¿Cómo podría ser tan helpless? No puedo ser tan inútil ¿Qué es lo que ha hecho mal? T Listening down her confession That has to have been what supposed to say 're over the edge Es lo que él ha hecho Empujarse en plan Hacia el vacío Hacia el abismo So agonización Su grito agonizante Siege siendo un ECO para mis oídodos Why did I do that To Her En plan ¿Qué es lo que debería haber hecho? para que ellas necesitará o para que ella no se sintiera así why was why was I so selfish porque he sido tan egoísta esto es mi culpa my wonder thoughts keep telling me everything I would have done to prevent this mis pensamientos más alarmantes me dicen que es lo que podría haber hecho para evitarlo if you just spent more time with her debería haber pasado más tiempo con ella ha estado en plan caminando con ella hacia la escuela dándola en plan gave her en plan what I know she wanted out of her relationship que es lo que quería ella en plan en nuestra relación pero mentirías then I could have prevented this quizá podía haber prevenido esto I know I could have preventes sé que podía haberlo previsto screw the literature club que den al club de literatura que le den al festival y ellas dos my best friend he perdido a mi mejor amiga someone I grew up with man alguien con la que cree bueno el que creerá lo que sea con la que he crecido this is gone forever knows ha ido para siempre nada va a traerla de vuelta that isn't some game where I can reset and try something different no esto no es como un juego que pueda resetear e intentarlo de nuevo eso es un poco rotura me parece I had only one chance solo tengo una oportunidad and I wasn't careful enough y no fui lo suficientemente en plan cuidadoso and now I will carry with guilty with guilt with me until I die voy a tener esta culpa voy a llevar esta culpa hasta que me muera nada en mi vida blan is worth more than hers es nada es más importante más que ella but I still couldn't do what she need for me pero no podría no sabría qué hacer realmente blan and now I can never take it back no puedo llevarla de vuelta nunca 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 y dejamos aquí el capítulo que ha dicho a ser rare es que ya sé que ahí puede continuarse obviamente es claro que sí aquí os dejo con el capítulo lo siento pero bueno eso sí espero que ya es disfruto del capítulo 8 de doku doku liter2000club que subiré este es sábado ay es sábado MAYO no es sábado pero no es jueves si mal no recuerdo sí así que bueno nada más qué decir suscribiros y darle al like si queréis más obviamente y compartirlo en vuestras redes sociales es totalmente gratis igual que activar la campanita esta es la semana de halloween halloween y disfrutar con este final tan es tremendoso que he tenido aquí en doki doki nos vemos en el siguiente vídeo que será de the letter hasta luego